Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a jugar Baby in Yellow Y vamos a ser niñeros de unos bebés muy peculiares Pues los amigos arcoiris se han convertido en bebés y no se como Así que quédate en este video para descubrir este misterio Deja tu like y comenta, Blue es muy llorón Porque en este video se la va a pasar llorando Así que suscríbete para que ya no llore Muy bien chicos, como todos sabrán, aquí estamos en la zona número 1 del Baby in Yellow En un momento nos teletransportamos a las misiones del gato negro Que esas son las más importantes y ahí vamos a descubrir el resto de amigos arcoiris ¿Verdad que sí, bebé? Así que como primera misión tenemos que coger el biberón y en la nevera lo tomamos Después se lo damos en la boca al bebé Oh, espera, no lo quiere ¿Por qué no lo quieres, bebé? ¿Qué dices? ¿Que tienes un nuevo amigo? ¿Pero dónde está? O sea, me está diciendo chicos que hay otro bebé en este lugar ¿Pero dónde está? ¿En el baño? Todos los bebés van al baño, ¿no? Seguramente esté ahí Oh, ¿quién es este? Es Red ¿Pero cómo se convirtió en un bebé, chicos? ¿Por qué está ahí todo sentado viendo la tele? Rojo viendo la tele roja ¡Qué coincidencia! Típico de científicos malvados No tengo ni idea de cómo terminó así chicos Pero vamos a darle el biberón Red, ¿pero qué te ha pasado? Mira, mira cómo has terminado Ahora tendremos que cambiarte Se ha hecho del baño chicos Miren, güey bien feo Ok, para mí este bebé rojo ya no sirve Así que lo metemos al horno Ahí está, para tu casa Oh, ¿se escucha a Red llorando? What? Oh, ¿qué fue eso? What? Me asustó el maldito Parece que se divierte, ¿eh? Es que los villanos chicos Siempre se divierten con cosas raras Y si lo metemos al refri Nunca he intentado esto ¿No se puede? No, no se puede chicos Mejor... Ay, perdón Yo no fui, ¿eh? Ay, perdón Perdón, está llorando chicos Lo que pasa es que quería meterlo en el refri Pero no se puede Ya, ya, ya No llores, no llores Te voy a cambiar inmediatamente Por cierto, ¿dónde está el resto de amigos arcoiris? Que no los veo por ningún lado, ¿eh? Ok, bueno Este es el cambiador Pues ya te traje Ah, espera, espera, espera Pañal nuevo ¿Este es un pañal nuevo? Ok ¡Ey! ¡Desapareció Red! ¿Dónde está Red? ¿Qué pasa? ¿A dónde se ha ido? ¿What? ¿Cómo ha llegado ahí? Bebé, ¿tú sabes algo? Solo te le transportaste, ¿verdad? Eh, no, perdón Y luego llora chicos ¿Qué les pasa a estos bebés? Lloran por todo Ok Te voy a cambiar Pequeño Rojo Ahí está Le cambié la bata chicos Y los pantalones Muy bien Y ahora nos levantamos Y lo acostamos al bebé ¿Aquí? Ahí está Ahí está acostado, ¿no? Tenemos que acostarlo Ok No sé qué hacer Soy niñero primerizo chicos Lo voy a aventar Ahí está Golpe, golpe, golpe Ok, chicos ¿Saben quién sí puede hacer algo? Bambalina Ella sabe cómo controlar A este tipo de monstruos Así que te lo dejo Ahí está No, no me sigas Debes agarrar al bebé Me está siguiendo chicos ¿Y este bebé qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Tú qué quieres? Oye, estás muy gordo Un bebé muy gordo Mira Bambalina Tú encárgate de él Y yo me encargo De aquel sujeto Que ha desaparecido Ah, aquí está Muy bien Me voy para arriba Hasta luego Por cierto chicos Deben saber que sí Tengo activados los hacks Por si en un próximo video Quieres que haga algo interesante Pues me lo dices ¿Vale? En los comentarios Ok, ya lo puse en la cuna Ahora Busca el libro de cuentos Siéntate ¿Vale? Podemos brincarnos de historia Al cabo ya me la sé Muy bien chicos Ya la leímos Y ahora salimos Y lo dejamos dormir Al bello Bebé rojo Bebecín Bebecirrojo Ok, me llevo este conejo Ay, no se puede Ah, si puedo Ok, me lo robo Me lo robo Estoy un ladrón ahora chicos Esperar a los padres Ver la tele en el sofá Muy bien Parece fácil Bambalina ¿Qué haces allí? Ok, estabas viendo la televisión Estabas arreglándola, ¿no? Ok, mira Te traje un peluche Así que nos sentamos Con Bambalina Aquí chicos Observándonos Mientras dormimos Qué miedo, ¿no? ¿Qué fue eso? Ni siquiera me dejó dormir chicos Aventamos el peluche Oye, tú deberías hacer algo Por tu hermanito Es más, voy a llevarlo chicos Muy bien Aquí estamos Tenemos al baby en hielo El original, el único Uy, ya no está Acostar al bebé de nuevo ¿Cómo? ¿Pero dónde está? ¿Lo soltamos? Ok No te muevas Vuelvo en un segundo Muy bien chicos No sé qué está pasando aquí Pero todo está en desorden Miren, aquí está ¿Cómo llegó aquí? Bambalina, ¿qué hace allá de nuevo? Muy bien chicos Vamos a coger al bebé Y nos lo llevamos para arriba Oh, miren Ahí está Blue ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo llegó aquí Blue chicos? Tenemos dos bebés ahora De los Rainbow Friends Miren, tengo un conejo para ustedes Ahí está Se los dejo ¿Te gusta? No sé si le gusta chicos Yo digo que sí Vamos a intentar esto con Blue A ver Espero que no mueras Vamos Uno, dos, tres Ahora Pum Creo que le gustó Muy bien Blue Te voy a dejar aquí En el almacén Y volveré por ti Más tarde Ay, no se puede No se puede Bueno, ten una cebolla Ahí está Se la dejo chicos Y agarramos a Red Y lo vamos a dormir No se preocupen por Blue Que él lo está cuidando Bambalina Ustedes tranquilos Y Bambalina nerviosa Así que dejamos aquí A este bebé A ver Agarramos a este Lo dejamos también ahí Oh, Bambalina Subiste ¿Y dónde dejaste a Blue? Bambalina Debes cuidar a Blue ¿Y tú por qué estás tirado? Te voy a dejar ahí Ahora debo poner El peluche correcto Según yo Es el del gato chicos Porque le leímos El cuento del gato Así que salimos Por aquí Ahí está Bambalina Un poco de privacidad Vámonos, vámonos, vámonos Es que somos padres primerizos chicos No sabemos nada Sobre cuidar niños Dice Relajarse Ver la tele en el sofá Oye, ¿por qué escucho Que un niño está llorando? Cállense Allá arriba Intento dormir Ah, espera Creo que es el Baby Blue Chicos Que lo dejamos ahí tirado Y con una cebolla en el trasero No puede ser, Baby Me van a denunciar Por mal padre Y todo por tu culpa Te voy a poner ahí Y ahora a dormirnos Muy bien Ahí viene Bambalina también Chicos Perfecto Todo está en orden En este momento Así que deja un like Por este momento épico Muy bien chicos Estamos ahora en la noche 2 Fue la misión 2 Tenemos que agarrar El biberón Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me cerraron la puerta Ey, ¿qué pasa? Me cerraron aquí ¿Y el biberón? No hay biberón chicos Bueno, pues con queso Y supongo que Quedarían conformes ¿No? Ahí está Lo ponemos ahí Buscamos el biberón En todos los lugares posibles Mira, se cayó Ok, biberón Biberón Coger cucharón ¿Esto para qué me sirve? Ok, mira Ahí está el biberón Perfecto ¿Y ahora la puerta? ¿What? ¿Qué ha pasado? Blue Se han funcionado Blue y Red Chicos ¿Sí lo ven? Bebé, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué estás en el suelo? Tú deberías estar ahí arriba Ok, pues agarro el biberón Y se lo doy al bebé chicos Muy bien Ahora tengo que llevar al bebé Al cambiador Ah, es que estaban los dos sentados juntos Pues ahora parece que le di la leche al baby blue Así que él es el que necesita el cambiador ahora Red ya no Así que vamos A cambiarlo por aquí Agarramos el pañal Va a desaparecer ¡Ey! Tiene ojos El pañal tiene ojos Baby blue ¿Qué pasa? Ahora tengo que atrapar el pañal Yo no trabajo para esto ¡Ey! Vuelve aquí calzoncillos Está haciendo un desastre en la cocina ¡Ey! No, no Espera ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Tenía algo? Mira Bebé red Creo que me vas a acompañar En esta misión, ¿eh? Te voy a aventar Y tú atrapas al pañal sucio Ah, no Está limpio de hecho ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para dónde? ¡Ey! Cuidado Red Persíguelo Ahí está Tú puedes red Atrápalo ¡Eso es! ¡Bien hecho! Ahora solo tienes que agarrarlo Ok, chicos Red no hace nada Vale Lo agarro ¡Oh! Se golpeó con el tralaparín Red Esto es raro, ¿no? ¡Agárralo! ¡Bien! ¡Bien hecho! Mira, lo tienes ahí Ok, yo lo hago Muy bien Tú quédate aquí Como si fuera tu oficina De los Rainbow Friends, ¿sabes? Recuerden que Red es un científico, chicos Si no tienes ni idea De qué son los Rainbow Friends O los amigos arcoiris Te recomiendo que te veas Mi lista de videos De los Rainbow Friends 2 Que subimos muchísimas historias secretas Así que dejamos a Red arriba Y cambiamos a Blue El pañal Perfecto Ahora cuesta el bebé Ok ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Vieron eso? ¿Y el baby Baby en hielo? Oye Me da un poco de pena Dejarlo ahí tirado, chicos Vamos a sentarlo aquí, ¿no? Bueno, te voy a dejar aquí en la mesa Porque se ha portado mal, chicos Es más, no Te voy a dejar aquí Donde no te vea Donde no des lástima Sí, chicos Porque dejarlo ahí tirado Estaría mal, ¿no? Así que bueno Vamos ahora a Recostar al Baby Blue Y ahora busque el libro de cuentos Y me siento Muy bien El príncipe y el conejo No sé No me gusta este ¿A ti te gusta? Mmm Bueno Tendremos que leerlo Perfecto ¡Oh! Me quito el libro Estaba leyéndolo tranquilamente, chicos Y me lo aventó el Blue Es muy violento Ok, chicos Hemos terminado de leer El cuento del conejo Y Blue ya se ha dormido No lo puedo agarrar ya, ¿verdad? No, ya no se puede Ok, pues vámonos Nos llevamos a Red también de aquí ¿Ya estudiaste lo suficiente? Espero que hayan encontrado La fórmula secreta Para regresarlos a la normalidad Porque no pueden quedarse Como bebés para siempre Y luego ¿Qué va a pasar con el parque de diversiones? El mundo extraño, chicos Para que no digan que soy malo Voy a colocar aquí Al bebé A un lado mío Miren Dejamos un desastre en la cocina No puede ser Agarramos un pan ¡Oh, mira! ¡Es Newt! ¿Qué haces aquí, Newt? Ok Le pongo un pan en la cara ¡Oh, Newt! ¿Tú no salías hasta el capítulo 3? Creo que es hora de irnos ¡Oh, hay otro aquí! Muy bien Creo que ya es hora de irnos Al capítulo 3, chicos Vamos a relajarnos ¿Quién toca la puerta? ¿Es un amigo tuyo? ¿Red? Ok Newt, espérame aquí ¿Vale? Cuida a los niños, por favor Vale Tengo miedo, chicos Tengo miedo ¿Quién será? Ok ¡Oh! Una tostadora Y no hay nadie Pues le agarramos la tostadora Y dejamos... ¡Oh, mira! Ahí está ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es Green! ¿Tú fuiste el que nos trajo esta tostadora? ¡Wow! Muchas gracias, Green Y yo creí que era ciego Antes vendías cosas Y ahora las repartes ¡Qué curioso! Vamos a agarrar esto Y dejamos a Green por ahí tirado, chicos Y ahora vamos a ver tele Por fin Nos sentamos aquí, chicos ¡Oh, mira! Ahí estaba Green ¿Pero qué hace? ¿Cómo llegó ahí tan rápido? Muy bien, chicos Al parecer tenemos que venir A calmar al bebé ¡Oh! Ahora es Green el bebé, chicos Bueno, ya lo calme, eh No hice nada Ahora tenemos que cerrar la puerta Una tostada con queso Ok ¿Es lo que tengo que hacer ahora? Agarramos esto Ponemos aquí la tostadora ¡Perfecto! ¡Oh, mira! Ahí está el bebé ¿Qué haces aquí? ¡No, no, no, no! Necesito que te salgas Este lugar no es para bebés ¡Adiós! Es que se quiere robar mi queso, chicos Vamos a agarrar esto Y lo ponemos justo aquí ¡Perfecto! Y otro pan, ¿no? Cerramos esto ¡Uy! ¡Oh, sí! ¡Soy un gran cocinero! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Te explotó! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? Solamente quería un pan tostado ¿Vale? Salimos de aquí ¡Corre, corre, 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 corre! ¿What? ¿El biberón? Ok, me salgo, me salgo ¡No! Estamos encerrados, chicos ¿Vale? Por la izquierda o por la derecha Bueno, creo que va al mismo lugar, ¿eh? ¿A dónde hemos llegado? El bebé verde nos ha traicionado Salimos por detrás Ah, no, aquí está enfrente ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué hay dos bebés aquí combinados, chicos? Ok, lo alimento Y lo agarro No, tú no Tú Red y blue, chicos Ok Y ahí está verde ¡Muy bien! Pero bueno, vamos a ir a cambiarlo, chicos Solo nos falta un amigo arcoiris por encontrar Me pregunto dónde estará Le ponemos este pañal, chicos ¡Uy! ¡Oh, oh! ¿Vieron? Verde nos atacó ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Verde! ¡Se está moviendo, chicos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Rujo, ayúdame! ¡Cálmalo! ¡Es tu creación! ¡Blue! ¡Cálmalo! ¡No! Nos va a golpear ¿Qué tenemos que hacer? ¡Rompe el cristal de emergencia! ¡Corre, corre, corre! ¡Para arriba, chicos! ¡Para arriba! ¡Me está golpeando con unas pelotas! ¿Aquí? ¡Oh, Dios santo! ¡Ese sí era el bebé! ¿Qué rollo? Ok, rompemos y biberón ¡Tal mal bebé! ¿Dónde está el maldito? ¡Ah, aquí estás! ¡Eso es! ¡Uy! ¿Estás bien? Creo que lo golpeé mucho Mira todos los bebés viéndome Ok, ya estás mejor, ¿verdad? Acuesta al bebé Perfecto El príncipe del borrego Y ahora leemos el cuento El baby yellow Pero el original No es green ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! Esta escena es épica, chicos Ya la había visto antes Pero igualmente es aterradora ¡Oh, por Dios! Muy bien, chicos Los pongo en situación Acabamos de llegar al mundo del gato negro El bebé acaba de ingresar a este mundo también Y Newt está aquí esperándonos para abrir esa puerta Así que vamos a cogerlo Y le picamos a este botón para que se abra la puerta Y vamos a encontrar muchos misterios Ahí está, ya se puede abrir ¡Perfecto! ¡Vamos a ello! Ok, voy a agarrar a Newt un momento, chicos ¡Oh, miren! Ahí están los tres Los tres amigos arcoiris A ver, te voy a soltar un poco, Newt ¡Oh! Voy a agarrar a Blue, chicos Mi favorito Y lo voy a sentar justamente aquí Aquí lo único que tenemos que hacer, chicos Es bajar esta palanca ¡Eso es! ¡Insecticida! No, básicamente la está regando, chicos Para que florezca Y ahí está Gracias, Newt Adiós Bueno, fue amable Bueno, sí, vamos a ponerla Ponemos aquí al señor Green Y a Red por acá Y Blue, tú observa todo lo que va a pasar, ¿eh? Si me pasa algo, llamas a la policía Así que vamos a jalar esta palanca, chicos Y tenemos que girar esta válvula, ¿no? Ya, uno, dos, tres Perfecto Preparamos el primer Vean, chicos Agarramos este biberón Y lo llenamos De la sustancia mágica ¡Ojo! Ya viene alguien, chicos Mira, mira, mira Va a aparecer el bebé ¡Oh! ¡Es el demonio! Que realmente es el bebé, chicos Pero tiene varias transformaciones, supongo Blue, ¿estabas viendo? ¿Qué dices? ¿Que no lo viste porque solo tienes un ojo? Imagínate, Green Que él es ciego Literalmente No vio nada ¿Qué pasaría? Si le pongo esto a Red ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, chicos? ¡Miren lo que le pasó a Green! ¿Rede lo ayudó? Oye, ¿estás bien? ¿Escuchas algo raro, no? Green, ¿estás bien? Mira, se deformó todo No sé qué le ha pasado a Green, chicos Como que se quería volver adulto otra vez ¿No entiendes algo, bebé? Yo no entiendo nada Muy bien, ahí está Eso es ¿Y ya? ¿Algo pasa? No pasó nada Llenamos esto Se lo damos a Blue Y tiramos la palanca Eso es Que absorba Blue, chicos Eso Creo que así funciona eso Y el gato negro está dentro Me pregunto si seguirá cuando yo entre, chicos ¿No se espera? ¿Vale? Mira, mira, mira La llave Esto se está buggeando un poco Llenamos de más fórmula Y ahora se la damos a este bebé Ya tengo la llave, chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Fue el único que se deformó con la sustancia Y ahora ya podemos entrar con el gato negro Muy bien, chicos Parece que Newt también está un poco confundido con esto Pero vamos a colocar esta llave Y entramos a este lugar Mira Es Orange Está conviviendo con el gato negro Eres un traidor, hermano Mira, lo puse el bebé arriba Vale, ya se cayó Lo tiraste Me voy a llevar a Orange, chicos Porque me cae bien ¿Qué tal? Si acomodamos a todos los amigos arcoiris Por aquí, chicos A ver, Blue va a quedar con Green Y Red Muy bien, pues Red en el piso, chicos Que se levante Si quiere salir en la foto Muy bien, pues les voy a tomar una foto Red, tú no sales Muy bien, chicos No va a salir Red en esta foto No pasa nada Le tomo una foto Red, en la próxima te metes, eh Y ahora se volvió realidad ¿Vieron? Y ahí está, chicos Agarramos esto y nos vamos Adiós, amigos Cerramos esto Tenemos una nueva sustancia Que realmente no me acuerdo para qué sirva Te vas a tomar esta fórmula Que básicamente es para volverlo más pesado, chicos Eso es Aquí lo ponemos Muy bien Y creo que va a caer por allá Eso Bien, abrimos la puerta Perfecto, chicos Hemos salido en esta zona A la que ya habíamos visitado En un video pasado Y creo que básicamente Tenemos que encontrar Oh ¿Qué es eso? Están los Rainbow Fiends Allá arriba, chicos Miren Está Red, Green, Blue y Orange Me pregunto si podré subir de alguna manera Muy bien, chicos He invocado este cañón de aquí Para poder subirme Ok Creo que sí puedo subirme, chicos Oh, 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 oh Miren, lo logré Oh Estoy arriba, chicos Junto con los Rainbow Fiends ¿Qué hacen aquí estos sujetos? Miren, aquí tenemos a Green Tenemos a Red Tenemos a Blue Es más Si activamos los hacks, chicos Así se ve este lugar Encontramos a todos los amigos arcoiris Me pregunto si desbloquearemos un final secreto Es más Me pregunto si podremos bajar alguno Aquí Eso es Uy, se deformó todo A ver, lo aviento Oh, se cayó Aviéntalo Eso es Cae como en cámara lenta ¿Vieron? Lo pateó Perfecto Agarramos a Orange Lo aventamos Eso es Y ahora bajamos a Blue Eso es Lo aventamos Perfecto Caída libre Oh, miren, chicos Apareció el monstruo Tenemos que derrotarlo Amigos, arcoiris Ataquen ¿Qué está pasando, chicos? Mira, mira, mira Eliris está temblando Yo no me voy a acercar Vamos a entrar A dejar este huevo morado No hagan nada malo, bebés Muy bien Ey, bambalina ¿Qué haces aquí? ¿Tomamos biberón? ¿O se lo damos a bambalina, no? ¿Quieres un poco de esta cosa café? Creo que no le gusta tanto Muy bien Se lo voy a dar al bebé green Que está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Como que se está mareando mi personaje Ok, Blue No tengo ni idea De qué tenemos que hacer, eh Oh, me ataca Me atacó el demonio Ok, chicos No sé qué ha pasado Pero me ha aparecido aquí En la siguiente zona Ahí está el orbe Y está Orange Y Blue Lo agarramos Mira, me asustó el maldito Vale, parece que se están divirtiendo El Newt y el bebé Agarramos esto Y pues lo ponemos aquí Así que lo colocamos Y ahora se lo damos Al bebecín Uy La poción Mágica del demonio, chicos Se está quemando todo No puede ser Ey ¿Qué es eso verde que está allá arriba? What? Vale, pues Aviento al bebé Porque se está quemando Me pregunto si le doy La fórmula esta A Blue ¿Se quemará, chicos? Ah, pero solo poquito, eh No en todo su cuerpo Parece que le hizo daño En el estómago Vale, chicos He encontrado un Blue también Oh Cuidado Cuidado, Blue Nos van a hacer daño Corre, corre, corre Oh, ayuda Corre, corre, Blue Tenemos que agarrar el chupete Sálvate Ok, chicos He salvado a Blue Dios Y ahora rompemos esto Agarramos el chupete Es importante Para la misión de hoy Lo calvamos Eso es Se lo damos Y se desmaya, ¿sabes? Como si lo golpeáramos O como si tuviera algo El biberón, ¿no? ¿Alguna sustancia nociva? Hola Ya llegué Miren, aquí está Blue Quemándose, chicos Sí Bien Cuidado, fuego Y se detiene El anillo Eso es lo que tenía que hacer Alinear los anillos, chicos El baby in yellow ¿Y eso? Recupera el núcleo Green, ¿qué haces allá arriba? Se me está llevando, chicos ¿Qué hago? Ojo Se salió ¿Pero qué? ¿Qué rayos? ¿Pero por dónde? ¿Me van a matar? No, no, no Espera, 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 espera No me mates No No había salida, chicos Se los juro Me va a acompañar ahora Red, chicos Vamos a ello Uy, cuidado Uy, me asusté Tú no, Red No sé si agarrar a Blue O solo salir corriendo Uy, creo que no Creo que no Oh, dale El lorbe Bien ¿Me persigue? Sí Me persigue el demonio Me persigue el demonio Creo que es por acá, eh Porque esa puerta se cierra, creo Sí, es verdad, verdad Sí, sí, sí Vale Uy, cuidado Eso es Me aviento Como todo ninja Vale, chicos Aquí está Newt Todo cansado Lo pongo Ah, mira Green se ha subido Perfecto Bueno, los voy a dejar a ustedes dos solos Y yo voy a colocar de nuevo El orbe en su lugar Así que deseenme suerte Uy Ahí viene el demonio, chicos Mira Green y Newt Están haciendo equipo Uy, cuidado Vamos Colocamos el núcleo Eso es Salvamos el mundo, chicos Preparen las Fs en el chat Mira la pierna de Green Green gigante Es que hay dos Green Uno chiquito y uno grande Oh, no Tremendo golpe Ojo Ahí viene Uy Oh No nos mata, eh No nos mató Creo que sí salvamos el mundo Mira Green Está toda chicharra Junto con Newt ¿Están bien? Creo que solo se murió Newt Green está bien Vale, lo voy a dejar ahí, chicos Algo malo está pasando Cuidado Green, cúbrete Uy Uy Perfecto, chicos Agarramos este huevo de oro Y mira, ahí está Green No sé cómo le hace para volar Debes enseñarme ese truco después Y colocamos esto en el núcleo Ahora veamos la escena épica Donde los bebés son liberados Y aquí tenemos a Red Que nos está tapando básicamente todo Estas son unas puertas Que mantienen sellados a los bebés ¿Sabes? Ok Se abre Uy Uy, música épica Vamos Ojo Ahí están los bebés, chicos Mira Uno, dos, tres, cuatro Cinco Y nos salta en la cara Mira la trompa de Green Oh, y Green ahí está, chicos Ah, no Orange La trompa de Orange Dije de Green ¿Vale? Oh, momento épico Y el gato negro también ahí Cuidado Uy Vimos a Green por un segundo ¿Qué has hecho? Me pregunta Pues técnicamente desbloquean los Rainbow Friends Pues este fue un final muy extraño Pero más extraño es el mundo Donde viven los amigos arcoiris Que te voy a dejar aquí A la derecha Un video importantísimo Que tienes que ver completo Y aquí a la izquierda está mi cara Para que le piques ahí Te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye